Nada justifica una reforma tan brutal. Esta es la declaración del líder de la Confederación Francesa de Trabajadores, después de que los sindicatos anunciaran una huelga el 19 de enero contra el nuevo sistema de pensiones que ha propuesto el gobierno de Emmanuel Macron, la primera de una larga jornada de protestas. Esta reforma contempla la extensión de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. La primera ministra de Francia ha dado la noticia y afirma que esta decisión tiene el objetivo de paliar el déficit generado por el sistema de pensiones que se espera para 2030.